Hola pequeños, ¿cómo están? Soy Ukiados y ahora vamos a hacer la segunda misión o no sé si es la segunda o la tercera misión Bueno, estamos en la página 2 de Bosque Pedregoso Enchoca a esos tres, vamos a salvar a tres sobrevivientes y es súper fácil la misión Todas las misiones de bosque son muy fáciles Así que vamos a ir acomodando ya esto para que lo hagamos Esta es la tercera misión de la página 2 de Bosque Pedregoso Y es choca a esos tres, vamos a rescatar a tres sobrevivientes Es lo que dice ahí, salva a tres sobrevivientes de misiones completadas Ya Es todo chicos, vamos a hacer esto, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Son cosas muy sencillas, yo todavía las entiendo Entonces Ahí se las vamos a explicar, es algo súper fácil bro Nada más vamos a tardar el tiempo de la misión Luego si nos da tiempo de farmear Eso es lo bueno de estas misiones Vas, rescatas y puedes ponerte a farmear Farmear es bueno, farmear es salud Mira, nos tocó con uno Es nivel 17, eh Ya no subió el nivel, nos bufió Bien chicos, ya estamos dentro de la misión ¿En qué consiste esto? Solo tenemos que buscar sobrevivientes en el mapa Y rescatarlos Por lo general los atacan Y lo único que... Ahí hay uno, cerca Se gritan Siempre... aquí está, mira Me marcan la parte... que en la parte de arriba hay un sobreviviente, ya ves Entramos, subimos Y aquí está el sobreviviente, mira Así ya salvamos a uno Vamos a buscar a los otros Mira que enfrente dice que hay otro La parte de arriba también Acá hay otro, viste Ya Sí, ya sabemos el segundo Eso nos faltaría salvar un sobreviviente más Ellos te gritan, entonces No es tan complicado En el mapa vas a ver Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Cuchara? De todos modos me lo está marcando ¿Entrás? Aquí está la parte de arriba Ahí está Listo Salvamos a los sobrevivientes, chicos Esa es toda la misión Podemos salvar a más de tres Evidentemente Y eso sería bueno porque nos dan una bonificación por cada sobreviviente adicional que salvamos Hay misiones que se tratan específicamente de rescatar al sobreviviente Pero este es de un atlas y adicional aquí habían sobrevivientes Cosa que no es tan complicada Vamos a defenderlo Buen trabajo Adiós blue glow al atlas Abra la misión cuando estás listo de empezar Ahí hay un blue Me pide dos blues No, creo que como solo es uno me va a pedir un blue Aguantala Vamos a verificarlo Es correcto, como solo es uno, solo nos pide un blue Listo Lo siguiente solo es defenderlo Vamos a verificarlo El M.K. va a matar los picos Boom, los matamos Si tuviera mejor equipo de héroe Bueno, o más nivel Podría subirle Digo, podría poner una base Esas son cosas más avanzadas Lo vamos a ver más adelante Pero este héroe que traigo en específico Me ha dejado colocar bases PAM 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 Primero matan a lo que tiene flotando Y es como un escudo Para ellos Listo Ya vamos bien ahí Tranquilamente Está haciendo falta metal Vamos a farmear un poco En lo que van llegando más cáscaras por acá Siempre que puedan farmeen chicos Siempre traten de farmear materiales de construcción Materiales de transformación Ahorita creo que yo no lo puedo usar bien No tengo lo que se requiere Es lo de menos Cuando somos niveles bajos Siempre se nos van a estar cayendo Las cosas Eso es algo Algo muy común que nos pasa De hecho hasta la fecha A mi siempre se me han estado cayendo las cosas Porque siempre tengo muchos Materiales Armas Trampas Para estar ayudando a los demás En sus bases Pues si tengo bastantes Ese también es nuevo Se nota Se nota porque Está usando a la A la soldado A la señorita Ramírez Bueno De las soldadas De las soldadas De cascaras Me construyo Pero no 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 No, no, no. Fuera de cámara voy a tratar de estar farmeando Para que no los vaya a borrar Cada que vayas a ponerme a farmear Voy a tratar de subir Tácitamente las misiones Únicamente misiones Y defensas Ya todo lo de farmeo lo voy a dejar Pues Que se entienda que estoy farmeando más fácil Un día de estos los traigo a farmear conmigo Algo que yo aprendí a lo largo del tiempo Por ejemplo Ahorita lo dejé pasar Porque o sea No creo que me hagan tanto daño Pero hay unas Las cáscaras que son viejitas Que te lanzan cabezas de viejita Lo conocemos como las brujas Esas Puedes destruirla Esas cabezas que lanzan Las pueden destruir No veo ninguna Si ustedes buscan partida Y ven que no los están emparejando con nadie Probablemente esta parte De la privacidad La tengan en privada Y no la tengan en pública Traten de ponerla en pública Siempre para que los una con otras personas Aunque el día de ayer Me unió con un Un niñito que quería traer Que ni siquiera pide el permiso Los batitos Nada más te encierran en sus cajitas De rata 30 segundos left to go A veces van a sentir que estos diablos nunca fallan una Estos Porque si o si te dan Los demás los puedes esquivar fácilmente Pero los otros ratos Listo Pues esa fue la segunda misión Bueno La misión de la segunda página De bosque pedregoso Pero que les haya gustado Vamos a ver que nos da hacer esta misión Me ganó el mixer En daño Excelente Es de que iba a ganar yo Porque me pasé disparando más tiempo Pero bueno No fue así Vamos a ver que nos dan A concluir la La misión de la segunda página De bosque pedregoso Es la tercera misión Vamos a revisar Ya puedo subir a los héroes de nivel Muy bien Vamos a subir a este Oh al subir de nivel te dan unas cosas Ya empezaron a darnos esquemas Buenas Recuerden que nos dan 50 pavos diarios Aunque no hagas misiones O no aparezcan una alerta Te aparecen tus misiones diarias Le vas a dar en registro de misiones Y diarias Ahorita no va a aparecer Porque no ha avanzado mucho en historia Pero aquí me va a aparecer Me va a aparecer Vamos a darle la siguiente Que sería recuperar los datos Vamos a hacer la de recuperar los datos El bosque pedregoso De la segunda página Pero bueno Esto lo vamos a dejar para el siguiente video ¿Vale? Dale chicos Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado ¡Chao!